Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a la celebración de la Eucaristía, y los invito a vivir este momento espiritual llenos de fe. Estamos aquí porque sólo el Señor tiene palabras de vida eterna, porque solamente encontramos en Él la alegría y la paz. Y descargamos en sus manos gloriosas nuestras intenciones, necesidades, anhelos, proyectos. Hoy nos estimula en la fe, la fiesta de dos santos grandes de la época antigua de la iglesia. Celebramos a San Atanasio de Alejandría, y también recordamos a todos los que como Él, defendieron la divinidad de Jesucristo. San Atanasio es quien permite que la iglesia pueda confesar que Jesús es verdadero Dios, Hijo de Dios, igual a su Padre. Y este es el corazón de la fe de los cristianos, que Atanasio interceda por nosotros, y nos ayude a mantenernos firmes en la confesión de la verdadera fe. Iniciemos entonces esta Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y ve si hay en mí caminos de perversidad, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo. Concédenos en tu bondad que fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos ya y te amemos cada vez más plenamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, los llevaron a la sala de arriba. Y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tu palabra reanima nuestra fe y nos lleva al camino del amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto los escandaliza. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Cuando Jesús les decía, crean a mis palabras para poder tener vida eterna, es algo que no puede aceptar un judío. Porque las palabras de Dios llegan es a través de Moisés. Y cualquier profeta legítimo tendrá que defender la autoridad de Moisés. Y Jesús se presenta incluso superior a Moisés. Porque su palabra es el pan que da la vida. Ya no es la ley o la tradición de los mayores. Ahora es la propuesta de Jesús el único camino para tener vida y vida eterna. Por eso no entienden lo que les dice. Pero todavía más y más escandaloso y repugnante es cuando Jesús les dice, tienen que comer la carne del Hijo del Hombre. Que es una referencia, por supuesto, a lo que nosotros entenderemos luego por la celebración eucarística. Pero para un judío comer carne es asqueroso. Incluso tienen prohibido por ley consumir lo que llamamos nosotros la vida que está en la sangre. Por eso el Levítico prohíbe la sangre de los animales. La carne la consumen con mucho cuidado y escrúpulo. Ahora para que aparezca un hombre a decir, me tienen que comer porque o si no, no tienen vida en ustedes. Hay unas grandes preguntas en la mente y en el corazón de las autoridades. Por eso deciden marcharse y seguramente tomarán más adelante la decisión de matarlo, de quitarlo del medio. Pero la crisis no es solamente para las autoridades. La crisis también es para los discípulos. Aquellos que han optado por él se preguntan hoy y cómo podemos hacerle caso. Miren, este hablar es duro, les parece muy exigente su propuesta. Su corazón encuentra una gran confusión. Y por eso Jesús de manera radical, sin titubeos, les dice, Todo el que quiera irse puede hacerlo. Todo el que se quiera marchar está en libertad de hacerlo. Y cuando todos empiezan a huir, a marcharse, a irse del grupo, Jesús confronta a los doce con esta pregunta que tiene que tocar nuestro corazón en este día. También ustedes quieren irse. Miren, vivimos momentos de crisis, no solamente por la pandemia, sino que desde hace mucho tiempo tenemos una gran crisis en la iglesia. Muchos se pueden sentir defraudados y decepcionados de nosotros, los pastores. Porque tal vez no los hemos acompañado. Porque tal vez no hemos estado cuando nos buscaron. Porque tal vez nuestros pecados y delitos les han hecho pensar que no vale la pena permanecer en la iglesia. Muchos de ustedes se han podido sentir de alguna forma defraudados por la misma comunidad cristiana. Cuando nos reclaman, por ejemplo, que hagamos mayor presencia o que mostremos lo que hacemos. Sobre todo en estos días cuando nos dicen, y a ver, ¿dónde está la iglesia con sus mercados? ¿Y dónde está la iglesia con su asistencia social? Nosotros no tenemos que exhibir lo que hacemos. En silencio, en nombre del Señor y de la iglesia católica, hacemos el bien, como lo pide Jesús. Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Pero muchos nos reclaman y se escandalizan. Pero hay otros incluso que no de la iglesia se pueden sentir escandalizados de Jesús. El evangelio es muy exigente. El evangelio no admite mediocridad. No admite respuestas a medias. No admite simplemente quedarse en la superficialidad de prácticas piadosas. O de supersticiones. O de sincretismos entre religión, magia, hechicería y otro montón de cosas. El evangelio es una vida exigente. Y cuando uno se confronta con esta exigencia, a veces de manera más honesta, el único camino que encuentra es marcharse. Uno no se puede quedar donde las cosas están tan difíciles, donde la propuesta es tan dura. Y hoy Jesús nos dice de nuevo, y ustedes, también quieren irse. Yo siempre he pensado que todo el que se va de la iglesia por motivos humanos nunca estuvo bien. Porque la única razón de ser, de nuestra permanencia en la iglesia, se llama Jesucristo el Señor. Como lo decía Pedro aquí, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Más allá de nuestras debilidades, que seguramente son muchas. Más allá de nuestra incapacidad humana de poder hacer todo lo que ustedes esperan. Más allá de responder también nosotros a la radicalidad del evangelio. Nuestra opción es por Jesucristo. Cuando a mí alguien me dice, y termino con esta afirmación, es que yo no creo en los sacerdotes, yo les digo, yo tampoco. Es que nosotros no creemos en los sacerdotes. Nosotros creemos en Jesucristo y Él no defrauda. Y a Él se le ha ocurrido, y el reclamo es a Él, elegir hombres e instrumentos y mediaciones débiles, pequeñas e insuficientes. Cargadas de pecados, pero con un gran deseo de servir y entregar la vida. Nuestra opción es por aquel que tiene palabras de vida eterna. Porque el único que salva es Jesucristo. Por eso pregúntate si tú también te quieres ir. Amén. El trigal ya está creciendo, el trigal ya está agranando, el trigal se va adorando. Con esa luz ferviente generosamente dada por el sol, con esa luz ferviente generosamente dada por el sol. Yo quiero ser trigal por comprender que darse es vida, estar sin claritud, el recibir la luz vertida. Yo quiero ser trigal por comprender que darse es vida, es gozo y plenitud, el recibir la luz vertida. Yo quiero ser trigal, yo no quiero morir, sin dar de mi cosecha lo que otro sospecha puede recibir. Sin dar de mi cosecha lo que otro sospecha puede recibir. Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la bansí y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor propiciamente los dones que presentamos en tu altar y que la confesión de tu verdad conduzca a la salvación. A cuantos profesamos la misma fe que tu obispo San Atanasio proclamó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria. Reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también nosotros unidos a los ángeles y santos cantamos tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Osana, 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 bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre de ti. Osana, osana, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado. El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Alegrense todos, Jesucristo está en medio de nosotros, él es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre celebramos el memorial de nuestra redención y proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que a quienes compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo nos hagas una sola familia en el amor. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz seamos uno en la fe y en la caridad. Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos quienes están con nosotros en este momento celebrando y todos los que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también Padre de quienes al muerto y un día concédenos que con la Virgen Madre, San José su Esposo, San Atanasio y todos los santos te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién acudiremos? Si sólo el Señor tiene palabras de vida eterna y la más hermosa palabra que pronunció Jesús es Abba, nos enseñó que Dios es Padre y por eso le podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 El medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre, ruego por ellos, para que todos sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Aleluya. Jesús, aquí presenta en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir contigo El milagro más grande del amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Un milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Que hoy vengo lleno de alegría Al recibirte en esa un carecilla Te doy gracias por llamarme a esa señal Porque aunque no soy digno visitas Tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Dios misericordioso Concede a quienes profesamos a San Atanasio Como el impulsor de la fe verdadera En tu Hijo verdadero Dios Que la divinidad de Cristo nos otorgue La vida y la fuerza que necesitamos Por Jesucristo nuestro Señor Le recuerdo que mañana a las 7 de la noche Desde la página de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Medellín Tendremos el ejercicio De pronunciar en la fe mil veces El nombre de Jesús A esa hora entonces Estaremos en vivo con este acto piadoso El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Temos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén 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 Gracias.